Marianela, ¿cómo estás? Bueno, ya acá, empezando a sentir un poquito los efectos del sonda, no es para nada fuerte, pero ya por lo menos están sintiendo una pequeña brisa más tropicaloide, si se permite la palabra. Bueno, estás en el gimnasio municipal, por ahí podés aprovechar la pile. No, Marianela, porque vos sabés que estás cerrado. Mirá, ahí Ariel va a hacer una pequeña toma. Ah, mirá, bueno, es que es tan artista, Ariel, que te está mostrando cómo se mecen las hojas con esta pequeña brisa que está corriendo. Pero bueno, claro, el gimnasio número uno está cerrado en este momento, porque bueno, por la suspensión de actividades, por el viento sonda, bueno, han decidido que no va a haber actividad. Pero bueno, te cuento, porque estamos a nada, bueno, vos lo sabrás muy bien por las mellis, estamos muy cerca de que se terminen las clases. Entonces, la pregunta de todos los papás, ¿cuál es? Qué difícil. ¿Qué hacemos con las bendis? ¿Qué hacemos con los niños? Porque no queremos entrar en otros temas. ¿Qué hacemos con las bendis? No hay que entrar en otros temas, pero pagar una niñera hoy en día. Rodri, ¿vos sabés cuánto está la hora? Googlealo. No, porque la mía ya tiene 16. Ah, bien, bueno, zafaste, Rodri. No, bueno, pero complicada la situación. Claro, se cuida sola. Claro. Complicada la situación luego de que terminen las clases. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, es una linda opción. Sí, ahora estoy luchando para que no tenga niñeros, sobre todo, ¿viste? Complicado. Venga, tener un niñero con 16. No quiero imaginarme lo que me espera para dentro de unos años. Eh, ¿viste? Qué sé yo. Es complicado, te digo. En el rol del padre. Eh, sí, es complicado. Pero bueno, ya está. Lo importante, sí, lo importante es que, bueno, cuando terminen las clases los niños, ya, por ejemplo, a partir del próximo 27 de noviembre, va a empezar la inscripción, la preinscripción para los gimnasios municipales de la provincia, de la ciudad de Mendoza. ¿Sí? Del primero, del 27 de noviembre al primero de diciembre se van a poder inscribir. El 27, el 28 es para niños que asisten a los gimnasios municipales de forma regular para hacer otras actividades con una antigüedad no inferior a seis meses. Y también para, bueno, y también los hermanos van a tener prioridad para esta inscripción. Recordemos, 27 y 28 de noviembre. El 29 y el 30 empiezan las preinscripciones para vecinos y vecinas de la ciudad de Mendoza. ¿Sí? Es decir, para todos los que tengan domicilio en capital, digamos, en la ciudad de Mendoza. Y a partir del primero de diciembre... Qué importante las fechas que nos estás mencionando, porque apenas se abre la preinscripción, se empiezan a volar los cupos, ¿no? Sí, totalmente. Son varios los papás que se quieren, que quieren empezar a tener un fin de año tranquilo y con los pibes en las colonias de verano. Bueno, pero bueno, es muy importante lo que vos decís, Marianela. En principio, bueno, se va a priorizar lo que decíamos. Para los niños que ya estaban asistiendo a los gimnasios municipales, a las clases de natación, a las diferentes clases que hay en los diferentes gimnasios municipales, bueno, van a ser los que van a tener prioridad. Y también para los hijos, me había olvidado algo, para los hijos de los empleados municipales. Claro. Esos van a tener la primera prioridad del 27 al 28 de noviembre. ¿Qué pasa, Rodríguez? Ya el 29 y el 30. Con aquellas personas que viven en otros departamentos. Bueno, las personas que viven en otro departamento recién se van a poder inscribir a partir del primero de diciembre y van a tener que ver si hay cupos. Claro. Si no se agotaron todos los cupos en las primeras dos preinscripciones, estamos hablando del 27 y el 28, y el 29 y el 30, que estos son para vecinos de la ciudad de Mendoza, los que tengan domicilio aquí en la capital. Si quedan cupos, bueno, se van a poder inscribir personas de cualquier otro lugar de la provincia, pero a partir del primero de diciembre. Lo importante también es saber a dónde van a poder recurrir porque, por ejemplo, se puede venir a este gimnasio número 1, que estamos acá en la calle Paso de los Andes y Sobremonte, el gimnasio número 2, que está en la calle Alpatacal de la sexta sección, el número 3, que está en la calle Ayacucho de la cuarta, el gimnasio número 4, que está en la calle Uspallata del barrio San Martín, el gimnasio número 5, que está frente al barrio Alto Mendoza en La Favorita, y recordar que los horarios son de lunes a viernes de 9 y media a 13. Bien, perfecto. Así que para los papás, claro, los papás que están trabajando a la mañana, les viene muy bien porque los llevan a los chicos a la colonia a las 9 y media y después a la 1 de la tarde los vienen a buscar. Te digo más o menos los valores para que se vayan haciendo un número. Claro, si tenés, para el gimnasio número 1 al número 2 y número 3, si tenés un hijo, te sale 33.150 pesos la temporada. Sí, perfecto. Bueno, sí. Si tenés dos hijos, casi 60.000, 59.000 monedas, y si tenés tres o más hijos, te va a salir alrededor de 86.000 pesos la temporada de los tres niños. ¿Hay alguna promo para hermanos? Creo que no. Por lo menos no han informado ningún tipo de promo. Si, bueno, a medida que van viniendo más niños, se hace mayor el descuento, ¿no? Porque vos imaginate, si por uno pagás 33 y por tres pagás 86.000 pesos, ahí más o menos te van haciendo un combo y un descuento para que vos puedas venir. Pero bueno, todo esto lo pueden ir ya averiguando porque van a quedar alrededor de una semanita y media para que puedan venir a buscar la preinscripción o por lo menos tratar de que sus hijos pasen un verano un poquito más fresco que nosotros. Porque para lo que va a ser, Marianela, realmente vamos a tener un verano muy caluroso y que por lo menos los chicos puedan venir cuatro horas a pasarla bien en la pileta, a jugar y a hacer alguna actividad física va a estar bastante bueno. Sí, por supuesto, y que no se aburran en la casa, ¿no? Ese es el gran tema para todos los padres una vez que finaliza el colegio. Pero si no, Marianela, mirá. A ver, ¿cuál es tu idea? Por lo menos tenés tres o cuatro niñeros ahí, Navila, Marcelo. No, no, mirá, me dicen, Rodri, no sabés lo que son las mellizas. Sí, bueno, me imagino, pero bueno, si no hay que te consigan un lugar en algún gimnasio, entonces, por lo menos hasta la una, Zafás. Imaginate al director, a Marcelo Chávez, corriendo detrás de las mellizas. No, nos matan, nos matan. Bueno, Rodri... Eh, ya las canas blancas pasarían a ser canas verdes. Claro, totalmente. Rodri, repasamos info, entonces. ¿Cuándo comienza la preinscripción para que todos aquellos ciudadanos que se van sumando a esta hora a la pantalla y a la radio, ¿no? Puedan tenerlo en cuenta. 27, del 27 al 1 de diciembre. Después, bueno, el 27 y el 28 son para los empleados municipales, para los niños que ya no estuvieron en los gimnasios municipales. 29 y 30 para los vecinos de Capital y a partir del 1 de diciembre para niños de toda la provincia, pero esperando que quede algún cupo, ¿no? Claro. Bueno, Rodri, la verdad ha sido muy completa toda la información, lo vamos a tener en cuenta y, por supuesto, es una linda idea para poder inscribir a nuestros hijos luego de la escuela. ¿Ya se siente el calor? Sí, 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 va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, sí, la verdad que se siente bastante el calor, se siente bastante. Por eso estamos a la sombra. No sé qué le pasó a Ariel que me puso la sombra. Gracias, Ariel. Gracias. Ahí está, me puso la sombra, así que estamos bien hoy. Bueno, nosotros seguimos con esta alerta de viento sonda en todo el territorio provincial. Y de esta manera, Rodri, te deseamos que tengas una linda jornada, que ya puedas volver a tu casa, ¿no? Porque hay que quedarse, lo estábamos hablando recién, cuáles son las precauciones, hay que quedarse en casa, sobre todo un día como hoy.